Chicos, chicas, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo otra historia de The Moonlight Girl, 86. Dios mío, ojalá que The Moonlight Girl siguiera diciendo muchas más historias, pero ya prácticamente las he leído todas. Ella es The Moonlight Girl, lo siento mucho si ya la mostré. Pero igual ustedes pueden entrar y la pueden ver, o sea, cuál es el problema. Bueno, entonces, más de mí, la música que me inspira es de La Oreja de Van Gogh, de Ricardo Montaner, Laura Puccini, Meccano, Rosette, Enja, Michael Jackson, Faye. Mis canciones favoritas, Tan Enamorado, Ricardo Montaner, Return of Innocence, Enigma, At The Beginning, Disney, Anastasia. La Fuerza del Destino, Meccano o Faye, lo que siempre soñamos ser, Sandoval, La Isla Bonita, Madonna y Fe, de Jorge González. Y bueno, las películas que ella adora son Tres Nocturno, El Guardaespaldas, El Jardín Secreto, Entrevista con el Vampiro. Y si miramos, por ejemplo, las series que le han gustado, los animes, doramas, Candy, Sailor Moon, Sakura Car Captor, Sandy Bell. Bueno, la mayoría de animes, rosas. Y bueno, ya vamos a continuar con el fanfic. Solo que quería que conocieran un poquito más a Moonlight Girl, 86. A ver, ella es de... es que en el país no aparece. Un poco más de mí. Quiero checar que Príncipe de las Rosas o Ansori. Me encanta la serie de Candy Candy, de luego de que tengo memoria. Candy es mi ídola, llorona y romántica igual a mí. Me confieso además amante del Príncipe de las Rosas, o sea, Anthony, el sueño ideal de cada niña. Y porque totalmente en contra al final, le dieron las autoras. Por lo que me he decidido a crear historias en que los dos consigas ser felices. Nada cuesta soñar, ¿verdad, chicas? Bueno. Bueno, no, no hay problema. Ella tiene canales de YouTube. El canal es Moonlight Girl, 19, 6, 86. Y Moonlight Girl, 1986. Por ahí está. Solo que ella no es, digamos, los youtubers. Ella no le interesa subir nada. Tiene una que otra cosa así. Le gustan mucho las historias de vampiros y Buffy y todo eso. Esa es la historia que leímos a través de la vida que, Dios mío, no la volvería a empezar. Mejor dicho. Y la mayoría de las historias que tiene ella son de la Buffy, cazafantasmas, cazazombis, ¿cómo era? Buffy y la cazavampiros, esa. Y tiene harta de Buffy. Buffy y Spike. Me imagino que Spike es el chico. Y Buffy, pues, es la cazavampiros. Tiene de Anthony. Y ya he leído todas las sabidas y por haber de Anthony. Quedan un poquitico, pero poquitas, pero de las más curiosas que no me he atrevido. Por ejemplo, una canción para Albert. Como todo es canción, entonces... Pero bueno, en esta oportunidad quiero que ustedes incluso me ayuden leyendo. Si quieren leerlas, ahí vamos. Puro contenido gráfico. Para que vean que no me invento nada. Ja, ja, ja. Y si me quieren inventar algo, pues ustedes ya sabrán. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba, ¿listo? Dice... Los besos robados son los más dulces. Unos besos con sabor a... ¡Wow, mip! ¡Nola, Dios mío! Y aquí vamos. Esta historia es de... Stier y Candy. Los besos robados son los más dulces. Stier siempre fue para Candy una de las personas más excelentes que había tenido el privilegio de conocer. El primo ideal. Un hombre en el cual... Tener un hombro en el cual llorar. Cuando era necesario, un paladín protector. El amigo perfecto en el cual confiar. Alguien que con su ingenio extraordinario y su acostumbrado buen humor, podía sacarle una sonrisa a si fuera en el momento más triste, como una pequeña lucecita entre la oscuridad. Además de que era poseedor también de una capacidad inmensa de sorprender como sucedió aquella fría mañana en la estación de trenes de Chicago. Era pleno invierno. El día en que ella viajara a Broadway para reencontrarse con Terry. Grandchester, su novio, al que no veía desde hace casi un año y extrañaba locamente, por lo que tenía los nervios y ansias a flor de piel. Candy pensaba con ilusión en las expresiones que ambos podrían verse de nuevo y lo que sucedería después. Y aquí es cuando yo hago la retroalimentación. Candy pensaba con ilusión en las expresiones que ambos pondrían a verse de nuevo y en lo que sucedería después. Ahora sí fue entendible. En los días felices que anhelaba que vinieran. Terry, amor, pronto estaremos juntos otra vez como en los viejos tiempos. Pero será mejor, se decía para sí misma, con una sonrisita enamorada en el rostro mientras se dirigía a tomar el tren que llevaría a su destino. Un remolino de dulces sensaciones giraba en su interior mientras escuchaba el sonido que producían sus botas rojas de tacón al chocar contra el suelo y al caminar. Candy, fue entonces que oyó esa voz conocida que la llamaba y enseguida se volteó. Era Stier, que se acercaba a ella corriendo, saludándole con la mano. Stier, ¿pero qué haces aquí? Exclamó asombrada y contenta de verlo. Candy exhaló el exhausto al llegar hasta ella mientras colocaba sus manos sobre sus rodillas para recargarse de aire. La estación era un lugar bien grande y le había tocado atravesar gran parte para llegar a tiempo. El tren partía a las 08. H05. 08 horas 05. Y faltaban tan solo 15 minutos. Lo siento, quise venir antes, pero me quedé dormido. Le contó ya un poco repuesto el esfuerzo mientras lo examinaba a través de sus radiantes ojos verdes con curiosidad. Típico en ti. No perdió la oportunidad de bromearlo haciéndole sonreír. Alistair Corwell era dueño de una sonrisa hermosa y cuando reía era capaz de contagiar con su alegría a todo aquel que estuviera a la redonda. Candy reparó ese día en ello y también en que había caído en ese encanto más de una vez, terminando ambos en sonoras carcajadas. Es muy dulce de tu parte venir a despedirme. No contaba con que alguien lo hiciera. Comentó con sinceridad. Descuida, para eso estamos. Los amigos, además, tenían que verte antes de partir, confesó. Él, con cierta timidez, era un chico muy tierno. Por un instante se hizo un pequeño silencio entre los dos, en que ambos se quedaron mirándose. Y en que Candy notó un sutil brillo de emoción detrás de sus gafas. Escondido en sus grandes e inteligentes ojos cafés. —Déjame ayudarte a cargar eso hasta el vagón —pidió Stier— para romper el mutismo. Refiriéndose a la maleta y bajando la mirada. —Oh, en realidad no hace falta. Trató de decir Candy, pero apenas pudo terminar porque él en un segundo ya había tomado y comenzó a caminar. Candy se apresuró hacia él, dándose cuenta de una ligera variación en su estado de ánimo y de su semblante, que reflejaba entonces algo de tristeza. —Te noto un poco extraño, Stier. ¿Sucede algo? —preguntó. —No —o repuso él fingiendo indiferencia, sin dejar de mirar hacia el frente. —Estoy bien. —¿Y tú cómo estás, Candy? —Quiso saber para entonces ya había llegado hasta la puerta del vagón de pasajeros. —Era una pregunta que se daba en un momento raro. Pensó Candy, sin embargo, no dudó en responder. —Muy bien. Me siento feliz. —Confeso con sinceridad. —Era la pura verdad. —Claro. —Es de suponer —dijo Stier—, contemplándola con cariño. —Quería desearte suerte en tu nueva vida en New York. Espero que Terry te sepa cuidar y que juntos alcancen los sueños que un día se propusieron. Candy se roburuzó un poco. Aparte de Albert, no le había comentado a nadie el boleto solo de ida. ¿Qué había recibido por parte de Terry más? Él intuía que no regresaría. Las cosas parecían ser muy obvias. —Regresaré. Comentó ella moviéndose como niña pequeña descubierta en una travesura. De repente Candy comenzó a sentirse un poco incómoda, ya que le pareció descubrir un dejo de celos en las palabras de él. —Pero gracias por tus buenos deseos —añadió Stier—, solo sonrió como respuesta. —Sabes, es curioso —añadió Candy—, creo que es la primera vez que nos ponemos a hablar a solas. —Tienes razón. —Tienes razón —confirmó él. Candy volvió a notar ese algo escondido en su mirada. Parecía admirarla de pies a cabeza desde sus ojos hasta su boca, pero sin nada de malicia como si se tratara de una muñequita de cristal. Parecía ser atracción o quizás amor. Candy reparó en ello para sus adentros con sorpresa. Luce muy hermosa hoy. Se atrevió por fin a soltar Stier. —Stier—, lo que desde hacía ratos guardaba en mente. Candy no se esperaba el elogio y le agradó. Stier pensó que era el momento adecuado para entregarle el pequeño obsello que le había preparado. Casi lo olvidaba. —Tengo algo para ti. Sin más preámbulos, hago de su bolsillo una preciosa y delicada cajita musical, con incrustaciones de cristales de colores en su fachada. Candy se quedó sin habla por unos segundos totalmente impresionada. Era un detalle... precioso. —¡Espero que te guste! —Le llamo a la cajita de felicidad. Tarta mudió algo nervioso, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Esperando ver su reacción, había trabajado en el regalo una semana completa para que quedara perfecto, y le pedía a los cielos en esos momentos que no se averiase frente a ella. Despacio le dio cuerda a una alegre música y empezó a sonar. Entonces los ojos de Candy se llenaron de lágrimas. —Creo que voy a llorar —expresó conmovida por el gesto. —¡Oh, no, no! No es para que llores, es para que te alegres cada vez que la escuches —se apresura a decir él. —Vaya. Al parecer una vez más ha fallado. Se lamentó en forma de broma, topándose la cabeza con la intención de hacerla reír. —¡Y funcionó! —¡Claro que funciona, es hermosa! —expresó Candy secándose las mejillas. Y en un acto espontáneo le rodeó la cintura con sus brazos, apretándose a su pecho. —¡Estir! 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 Que no se lo esperaba, se quedó por un momento paralizado. Alucinando que sentía tan cerca su cuerpo aferrado a él. Embriagándolo con su perfume y el suave peso de su cabeza contra su pecho. Era la sensación más dulce que había experimentado en su vida con una mujer. Aún tenía a Patty que era su novia. Siempre había reconocido irremediablemente que solo tenía una dueña, su corazón. Y esa era Candy. Se obligó a sacudir la tamidez de su cabeza y también le abrió tiernamente acariciando sus sedosos cabellos. Muy consciente de que era la primera vez y quizás la última en que podría tenerla de esa forma. —Mi Candy, mi amor imposible. Se repetía en su interior. Lamentando el no haber podido inventar una máquina del tiempo para hacer que ese momento fuera eterno. Tantas lunas señalándolo y ahora por fin tenía entre sus brazos a la chica de sus sueños. Aun cuando sabía que seguía siendo prohibida. Prohibida como antes y prohibida para él. Candy por su parte encontró paz dentro de ese abrazo. El tiempo que con curiosidad escuchaba los latidos fuertes y acompasados del joven inventor se separó de él más tranquila pero también algo triste. —¿Por qué siento que no nos estamos diciendo adiós? —¿Por qué siento que nos estamos diciendo adiós? Le pregunto confundida y Stir no supo qué contestar. Solo se limitó a acariciar en la mejilla para que ya no volviera a llorar. No se le daba mentir y ella lo sabía. Por eso mismo estudió su silenciosa actitud hasta que pareció descubrir en su mirada esa negación, esa actitud esquiva que esperaba. Quería descubrir en su mirada que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada.